¿Qué tal mi gente activa? ¿Cómo están? Un saludo a su canal Activo GT. Bueno, y aquí nos encontramos, pues se podría decir que es como segunda parte del video que hicimos de la plancha de Cricket. Entonces aquí Sandra va a imprimir algo, pues... A cortar. A cortar, pues. Entonces explica, Sandra. Sí, esto es el Cricket Expression 2. Ya hice una cosa, es que toma un poco de tiempo. Estoy usando el Nifty Fifties. Se pone aquí estos, este tipo de cartucho. Y hay otros que puedes poner aquí. Pero estos de Cricket. O del otro lado, ¿no? Sí, se enciende aquí y esto es el cuchillo. Creo que es laser, no estoy segura. Pero aquí se enciende. Y hay... Lleva este protector de la pantalla. Y hay un palito. Es un lapicero, pero... Sí, para presionar los botones en la pantalla y no tenía el manual, no estaba con la máquina. Entonces, se puede fácilmente encontrarlo en el Internet. Solamente pone Cricket Expression 2 manual. Se escribe igual en inglés. Y yo imprimí todo lo que significan los botones. Pero sí está en inglés. Esos son todos los íconos. Sí, sí. Pero es para esta máquina. Para esta máquina. Sí, porque explica que ahora hay otra más reciente que ya no usa el lapicero ese. Y... ¿Cuál es? Se usa con la... Con la computadora. ¿Esta? No, los recientes. Sí, sí. ¿Qué número es? Porque es que... Creo que va... Cricket Maker 3, creo. Y Explore... Sí, porque en el video de la plancha dijimos que estaba el 2 o algo así, ¿no? Sí. Pero ya es más... Sí, sí. Cada vez van sacando nuevas. Por ejemplo, la nueva ya no tiene esa pantalla, sino que viene... No, no. Ya en tu laptop la manipulas, ¿no? Sí. Bueno... Ya no trae los cartuchos tampoco, ¿no? No creo. Ya. No. Bueno, entonces... Pero tienes que... Si no puedes dibujar en la computadora o... Escañarlos, tus dibujos, tienes que sacarlos del internet, prestarlos, yo no sé, o comprar los dibujos y también las letras especiales en el website de Cricket. Entonces, no es gratis. Bueno, esto es para... Aquí tengo lo que quiero poner en una tela. Y todo tiene que estar al revés. Y sabemos que leemos a la izquierda y a la derecha, ¿no es cierto? Sí. Pero hay que hacerlo al revés. Ahí en la pantallita. Sí. ¿Se ve? Vamos a ver, está bien chiquito. Está muy chiquito, pero... Eso representa el tapete que es pegajoso, que pone el vinil. Por ejemplo, esto va a ser en este... Sí, ya cuando se imprime, se pone aquí. ¿Enseña el vinil, Sandra? Se pone aquí. Sí, porque este... Se mete aquí, aquí en la flechita. Se mete ahí, en la máquina, ¿no? Sí. Con el vinil. Sin esto, sin esto, y se pone aquí. ¿Esto es... Este va para... No, no. No, en la flechita. En la flechita. Entonces, ¿enseña el vinil el material que se usa para... Vienen de varios colores? Sí. Esto es para ponerlo en tela. Se llama heat transfer. Transferir el calor. En caliente. En caliente. Sí, porque eso calienta, ¿no? Sí, por la plancha. Sí, hay un lado que brilla. Y este es el lado que se pone. ¿El lado que brilla se pone para arriba? Sí. Ah, sí. Ese es el material que se usa. Pero explica también que hay diferente material también para... Tela, para tazas, porque se puede poner... Oh, sí, sí. Pero bueno, eso después... Después, pero eso solamente vamos a hacer para tela de aglogón. Sí. Voy explicando ahí eso porque... Bueno. Porque estas máquinas ya no... Yo creo que ya están descontinuadas. Sí, sí. Pero si alguien la tiene por ahí, la puede comprar y si todavía se usa. Sí. O si lo encuentran en la segunda. Sí. ¿Quince dólares? Sí, dijimos en el video de la plancha. Si no has visto el video de la plancha, como se usa y todo, ya pues te invitamos a que lo pases a ver. Y aquí está la plancha, aquí está, esa es la plancha. Sí. Y también estos cartuchos nos costaron como un dólar, dólar cincuenta. Sí, en la segunda, la tienda de segunda mano. Bueno, lo conseguimos, es por lo mismo que ya no, pues ya está descontinuado. Sí, sí, tiene esto, es para el... Realmente es para el Cricket Expression, el uno. Esto es el dos, no se necesita. ¿Este de arriba? Sí, este. ¿No lo muevas mucho? Como teclado. Y también aquí están todas las imágenes que puedes sacar del cartucho. Del cartucho, de este cartuchito, ¿no? Sí, aquí se, aquí está. Todo ese cartuchito, tiene todo ese... Sí. Bueno, entonces... Bueno, eh... Paramos aquí y ya... Para, ya... No, vamos. O ya de una vez. Sí. Bueno, de una vez. Aquí... Bueno, sí se veía. Ahí se presiona ahí para ver los... Lo que hay... Pero hay... Hay muchos niveles que puedes tener en este cartucho. Eso es un nivel. Es otro nivel. Cuando dices nivel, ¿qué es? Etapas. Como capas. Capas. No entiendo mucho eso. Es que... Como tienes un dibujo y... Puedes tener otra cosa encima del... ¿Uno encima de otro? Sí. Ah. Como ves... Sí. Pero eso no se usa así, ¿sabes? Aquí hay... Letras. Letras y números. Sí. Sí. Aquí hay más. Hay figuras. Sí. Figuras. Entonces... Y también hay más. Y si presionas el... De mayúscula, shift, lock. Encuentras más en cada botón. No sé si se va a lograr ver bien. Pero ahí está. Sí, esto es cuestión que... Si tienes esta máquina con el lapicito, eso que tiene que venir con la máquina, a veces de ir ahí jugándole. Y todo está al revés, ¿no? Porque cuando ya se corta y se pega... Sí, todo incluyendo el dibujo. Lo puse al revés. ¿Cómo lo pones al revés? Por ejemplo... Aquí se... Aquí arriba... Primero se selecciona lo que quieres... Lo que quieres... Por ejemplo, si quieres... Letras. Letras. Ahí, entonces... Le pones... La A, por ejemplo. Ahí. O fue ese. Ese, pues este. Sí. Y... Aquí se selecciona para cambiarlo. Se presiona... Y el lápiz se presiona... Y... Tiene... Aquí es el tamaño... En... En... Yo tengo 0.75... Se guarda el disco... Y... Horizontalmente... Para... Rotearlo... Ah, bueno. Así. Eso es... Vertical. Mmm... Y se... Y se guarda. Cuando dice se guarda, ¿se guarda en el cartucho o cómo? O en la... En... En la memoria que es... Sí, es... Temporal. Sí. Y... Yo no quiero eso. Entonces, eh... Esto es para borrar. Ay, que... Se borró todo. No. No. Ahí. Ajá. Eh... Estas lechitas... Para avanzar. Entonces, yo... Yo escribí, eh... Brother... Eh... Al revés... Todo... Me... Al revés. Al revés. Al revés. Porque... Porque, eh... En las nuevas máquinas, solamente tienes que presionar un... Eh... Hacer un click en el... En el computer. En la computadora. Eh... Mirror Image. Que es... Espejismo. O... ¿Cómo llaman? Mmm... Sí. La traducción sería... Eh... Leer... Es... ¿Cómo se llama? Eh... Escritura de espejo o algo así. Porque... No, pero... Pero también son... Eh... Imágenes. Sí. Todo tiene que ser como... Volteado. Volteado como lo ves en un espejo. Sí. Sí. Y... Bueno... Incrime, Sandra, porque van 12 minutos. Se va... Eso es... Para... Regresar. Sandra tiene el dibujo de una máquina de coser. Bueno... Eh... Y ahora... Se guarda el lápiz. Es... Eh... Con las tijeras. Sí. Esa es una de las herramientas que lo mostramos en el video de la plancha. Sí. Eh... Eh... Bueno... Aquí sabemos que es... El... El... El cuadro es 12 por 12. Entonces eso son... 6... 6 pulgadas. Y... Luego voy a hacer un... Un poco más de 6. Para que tenga... Un poco más de espacio. Sí. O algo así. Ahora sí. Y cuánto de... 6 por... 6 por 1, 2, 3... 4. Cuatro. Voy a parar y cortar 6 por 4 Bueno, aquí regresamos Primeramente vamos a decir Dijimos que lo plateado Lo que brilla va arriba Pero no, es el lado abajo Lo que brilla va para abajo Perdón por eso Pero si lo que brilla Va para abajo Y entonces este es el cutting mat Que le llaman Es una especie de, es algo duro Aquí es donde se pone Este se pone aquí Pero algo te explica que tiene aquí un Protector Y es un lado que se pone Contra Esta cosa Y es una buena idea Poner lo de arriba Aquí esto Porque este lado Te lo va a quitar Lo pegajoso Si pues Entonces es bueno Marcarle aquí Que es lo que Esto va al lado arriba Pues Y esto Del lado De donde está Porque esto es pegajoso Bueno Bueno Aquí se mete En la máquina Y esto Es Representa Esto Si Si Esa pantallita Ese No se Si se logra Si Ahí está Ese cuadro De cuadritos Representa Esto Si Una pulgada Si Cada cuadrito Es una pulgada No Si Entonces Ya se pone Eso Lo brillante Va para abajo Entonces Ponle Ponle Que Que pase un poco Lo que tienes Y está Como dices Si no quedo muy recto Ni nada Pero Y está un poco más grande De Seis por cuatro Porque Como es Como es Como prueba Que Que Sobre Que Sobre Material No importa Está bien Si Si Está bien Entonces Está la flechita De Se mete Aquí Entre Estos Muestra La flechita Que Donde Muestra Eso Ese Es El Que Va Adentro Ahí Va Y El Lápiz Se presiona Espera Si La flecha Va Hacia Adentro Ahí Va Escoge El Material Aquí Este Poner El Material Y Ahí Que Dice Ahí Dice Papel No Es Vinil Vinil Si Ahí Salió Original Y Ahora Cortar Ahí Está Es Un Cuchillo Es un Bisturí Dicimos Nosotros Un Bisturí Se Presiona Con El Lápiz Y Ahí Va Tiene Miren Hasta Tiene Lucecita Cachillerón Miren Cachillerón Lo Que Está Cortando Lo Que Ya Se Hace Una Máquina Y Se Pude Es Modelo De Una Máquina De José Si Vamos A Parar Aquí Y Corte No Ahorita Se Dime Este No Duró Mucho El Corte Que No Pero Ni Un Minuto Pero Si Ahí Está Y Ya La Flechita Ya Es Para Sacar Si Ahí No Se Si Se Logra Ver Que La Flecha Muestra Ya Va Hacia Afuera Si Quiere Que Se Presiona Ahí Y Ya Sale A Ver Presiona Ahí Está Y Se Quita Con 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 Esta Herramienta Si Esta Herramienta Se Compra Separado Ya Lo Habíamos Dicho Y Estas Sirven Para Todas Estas Se Despega Y Es Mejor Que La La Mano Porque Es Mal Para A Ver Muestra No Se Grabó No Se Se Logra Ver No 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 Se Ve Aquí Hay Un Cero Y Con Esta Herramienta Que Se Lama Weeding Tool Es Un Ganchito Se Se Quita Lo Que El Ollito Ahí Va Mira Si Si Se Corta Lo Que Los Extra Lo Extra Pues Si Si Habíamos Dicho Que Es Bien Importante No Lo Lo Brillante Va Para Lado De Abajo Y Lo Quiero Recalcar Porque En La Plancha Que Hicimos El Icono De Croc Croc Cric Cricut Cricut Lo Brillante Iba Para Arriba Ahora En Estos Lo Brillante Va Para Abajo Si Podemos Podemos Parar Esto Si Porque Esto Es Entretenido Entonces Tienes Que Quitar Se Va Quitando Todo Todos Los Ollitos Por Ejemplo Del Cero Del Cuatro Ese Que Es Una E Si Se Va Quitando Entonces Quítalo Y Seguimos Después Y Les Mostramos A Los Amigos Bueno Entonces Aquí Regresamos Eso De La Cortadas Enseña Sandra Es Bien Entretenido Si Cortamos Unos Pedazos Que No Se Usaron Porque Esto Es Caro Lo Conseguimos En Oferta Como Ocho Dolares Por Un Rollo De Tres Yardas Pero Es Caro Es Caro Entonces Estos Pedacitos Se Pueden Guardar Y Se Usan Para Alguna Letra Cabe Una Letra Cabe Una Figura Chiquita Esos Pedacitos Se Guardan Porque El Material Es Caro También Usé Estas Pinzas Para Quitar Algo De La B Y Terminar Ahí La jalaste A ver Muestra Todo Ya Se Puede Leer Ah Si Si Y La Máquina Está Como Debería Estar Si Entonces Si Porque Ahí Ya Se Leer Es La Máquina Si Tu Máquina Ah Si Es Tu Máquina Y Dice Abajo Brother Es De Tu Máquina No Si 4000 Si Y Esto Lo Vas A Poner En Estoy Haciendo Una Cobertura Cubierta Cubierta Para La Máquina Entonces Eso Va Ser Para Otro Video Si Lo Puedo Voy Ponerlo En Frente No sé Cuál Es Porque Tengo Una Cantidad De Máquinas Pero Ya Entiendo Que En el Próximo Video Se pone En Este Lado Del Que Si Pues Que Brilla Si No Has Visto El Video Como Como He Dicho El Video De La Plancha Venia El Ya Hecho Y Cortado El Entendido En Eso Pero Bueno Ojalá Lleguas Al Final Del Video Para Ver Esto Es Interesante Si Te Gustan Los Manualidades Los Estos Como Se Dirá Si Manualidades No Si También Es Este En La Caja Decía Para Cricket Explore Y 3 Cricket Maker 3 Y Esta Es Una Máquina Viejita Y Si Le Haces Y Lo Cortó Sin Problema Si Y Si A ver Muestra Otra Vez Lo Que Cortaste Para Mostrar A Los Amigos Ahí Que Lo Que Es La Herramienta Es Es Ganchos Se Se Ahí Está Está Bien Está Bien Ahí Esta Herramienta Eso Se Vende Separado Siempre Un Ganchito Una Tijera Y Unas Pinzas Muestra Lo Que Cortaste Sam No Si Entonces Lo Que Se Cae Se Quita Con Los Ganchitos Son Lo De Adentro Si Y Todo Este Pedazo Para Que Esto Quede Ya Así Los Agujeritos Si Es Más Fácil Cuando Vas A Quitar Lo Demás De Adentro No De Las Esquinas Es Muy Difícil No Pero Mira Ahorita Dijiste Eso Primero Los Los Chiquitos Se Quitan Por Ejemplo Los Ollitos De Estos De Los Ceros El Ojito Del Cuatro Y Todos Los Ojitos Se Quitan Primero Para Que Sea Más Fácil Y Ya Después Se Quita El Grande Esto No Si Bueno Entonces Ahí Lo Dejamos Cualquier Duda Pues Nos Pueden Escribir Preguntar No Se Bueno Entonces Saludos A Todos Saludos Saludos